Bueno, eso es lo más destacable del día de hoy que, de hecho, yo he tenido el gesto al llegar aquí de buscar la mascarilla porque todos los actos que he realizado en la universidad siempre han sido con mascarilla. Creo que volver a la normalidad es el reflejo del trabajo bien hecho, no solamente por parte de los médicos, profesionales sanitarios y la ciencia con la vacuna, sino también de todos los andaluces y andaluzas que creo que hemos tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de toda esta pandemia. Pero la pandemia sigue y, por tanto, como siempre, prudencia, la prudencia que no la perdamos nunca de vista y que aprendamos la lección de que, desgraciadamente, infecciones, la pandemia sigue, desgraciadamente sigue habiendo contagios y desgraciadamente sigue habiendo fallecidos.